¡Soldados del Ecuador! ¡Porque en esta hora todo hombre y toda mujer ecuatoriana es un soldado de la patria! ¡Junto a aquellos soldados heroicos de Paquista y junto a los soldados heroicos de nuestros destacamentos militares en la cordillera del fondo! ¡Aquí se ha reunido una expresión cabal del pueblo de nuestra patria! ¡Y aquí venimos a hacer un doble juramento que no se excluye! El juramento por la paz, pero también el juramento por la dignidad nacional. ¡Paz, sí, la queremos! ¡Paz constructiva para nuestro pueblo! Pero cuando entre la vida y la muerte se interpone la necesidad de defender la dignidad, hay que sacrificar la vida para que quede en alto el pendón de la dignidad nacional. Este es un gobierno profundamente responsable de lo que tiene en esta hora histórica del Ecuador.